Sin duda alguna, si, yo me quedo. Me pregunta, me exige que diga que pasó. ¿Cómo puedo evitarle una herida sin temor? Por mis celos, rencores absurdos ya la he perdido. Y mi alma se queja, estoy herido. Ahora voy por la calle y es muy simple, fue mi error. Por dejarla tan sola, tan triste, mientras yo... Me entregaba en los brazos de otra que no entendía. Entre lujos de fiestas, promesas que ella me hacía. Y no le llames traición, porque me viste en brazos de otra corazón. Piensa primero, ¿quién te entregó el primer amor? Sé que he fallado y no merezco tu perdón. Compréndelo, no fue traición. Perdona por dejarte, sé que mucho has sufrido. Has sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Oye, mira, 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 a lo mejor me equivoqué. Perdona por dejarte, pero también fallaste, pues tan pronto me alejé. Con otro tú te enredaste. Perdona por dejarte, sé que mucho has sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Y se acabó, y se acabó, y se acabó, y se acabó. Y se acabó, se acabó, mi amor lo mataste. Así le decía la jeva, al tratar de ya aguantarme. Perdona por dejarte, sé que mucho has sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Sé que no fueron seis meses, ni diez los que vivimos. Sin embargo, te entregaste, provocando en mí un olvido. Perdona por dejarte, te lo digo, mami. Sé que mucho has sufrido, he sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Y ahora que te veo en brazos de otro, entregándole tu amor. Siento que me duele el alma, y me duele el corazón. Y por eso... Perdona por dejarte, sé que mucho has sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Sabía que no servía, y sin embargo yo me tiré. La negra fue fantasía, y por eso hoy me mudé. Perdona por dejarte. Oye, no servía, me lo había dicho mi panita. Perdona por dejarte, sé que mucho has sufrido. He sufrido. Ahora tienes amante, olvídame te pido. Sabes muy bien que yo fracasé, por lo que hice ayer contigo. Ahora yo ando sin rumbo, y sufrir será mi castigo. Olvídame te pido. Y la verdad, que fue mi error, pero yo la pagaré.